¿Cómo podemos vivir mejor juntas? Los niños y niñas sabemos cómo, porque cuando colaboramos para mejorar nuestro entorno, aprendemos juntas. Ayudamos a mejorar la vida de las personas y del planeta. Y prevenimos la violencia. ¿Qué es el aprendizaje servicio? Es una forma de aprender mientras haces algo positivo por los demás, por tu comunidad. Juntos descubrimos alguna necesidad o problema en nuestro entorno y nos ponemos en marcha para resolverlo. ¿Qué nos enseña el aprendizaje servicio? Aprendemos a cooperar. Trabajamos en equipo para lograr un cambio en nuestro entorno y en nuestra vida. Y juntos hacemos que el proyecto funcione. Nos transformamos para poder vivir mejor juntos y hacemos que las personas adultas nos escuchen y sumen a nuestras propuestas. Prevenimos la violencia. Hacer cosas juntas mejora la convivencia y previene la violencia porque nos ayuda a respetarnos y a respetar a las demás personas. Es el poder de la cooperación. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y bienvenidas a estas jornadas sobre cómo podemos vivir mejor juntas. Mi nombre es Macarena Céspedes y como directora de Incidencia e Investigación Social de EDUCO, tengo el enorme placer de presentaros... Perdón, no sé si estamos... Veo en el chat que no nos oyen. Ahora sí. Bien, perfecto. Pues comienzo de nuevo. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a estas jornadas sobre cómo podemos vivir mejor juntas. Mi nombre es Macarena Céspedes, directora de Incidencia Política e Investigación Social de EDUCO. Y tengo el enorme placer de moderar estas jornadas en las que, como nos acaban de contar las niñas y niños del vídeo que acabamos de ver, tendremos la oportunidad de profundizar en los proyectos de aprendizaje y servicio a través de aspectos que son tremendamente importantes para estos proyectos, pero para la vida en general, como es la prevención de la violencia a través de la participación, la cooperación y la transformación social. Antes de comenzar con la primera mesa, quería recordaros que a través del chat podéis hacernos llegar vuestras preguntas, ya que dispondremos al final de cada sesión de unos minutos para generar ese diálogo entre todas y todos, que aunque sea en formato online, siempre nos enriquece aún más. Sin más dilación, damos comienzo a la jornada, porque tenemos la suerte de contar con un panel de lujo. Nos acompaña hoy, en esta primera mesa, Luis Pedernera, presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, un firme defensor de la participación activa de niños y niñas para generar el cambio que necesitamos y crear sociedades más justas y mejores. También nos acompaña Purificación Jaquet, subdirectora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y además de todo eso, licenciada en Matemáticas y durante mucho tiempo profesora de secundaria, y Pilar Orenes, directora general de EDUCO, que cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la cooperación, tanto en España como en otros países, y una creyente empedernida del trabajo en red de la movilización social y de la educación para la ciudadanía global como herramienta de transformación social. Pues comenzamos con Luis. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Desde tu experiencia, Luis, ¿cómo crees que la educación y la participación pueden ser herramientas claras para la prevención de la violencia? Gracias, Macarena. Es un gusto, primero, conocerlos, participar, haber recibido esta invitación. Les agradezco sinceramente y les envío un saludo desde Montevideo, Uruguay, donde estoy en este momento. Yo quiero compartir con ustedes algunas impresiones de lo que me produjo en la lectura del documento. Primero, me parece un documento súper útil. Ustedes me hicieron recordar algunas cuestiones que uno ha aprendido en el camino, fundamentalmente porque ha tenido buenos compañeros de lucha por los derechos del niño que le han enseñado. Y una de ellas son los autores que ustedes citan en el trabajo. Para mí ha sido un gusto volver a reencontrarme con Cita Agaltu, un irenólogo que en su momento leí mucho, y a Richard Sennett, un autor que a mí me gusta particularmente por sus trabajos sobre estas cuestiones que van a abordar durante esta mañana, durante esta jornada ustedes. Y yendo concretamente a la pregunta, a mí el documento me llamó la atención sobre una cuestión que Sennett trae en uno de sus trabajos, más concretamente en el respeto, y es la fatiga de compasión. Sennett habla de la fatiga de compasión como el acostumbramiento a realidades persistentemente dolorosas. Si bien en el documento ustedes nos indican que los niveles de violencia en las sociedades que vivimos no son comparables a niveles de violencia de sociedades anteriores, una cuestión que también ha sido abordada por Norbert Elías en un trabajo bien interesante sobre la violencia. Hay en nuestras sociedades una naturalización de ciertos comportamientos violentos que nos ubican frente a lo que Sennett nos alerta y advierte que es la fatiga de compasión. Y fundamentalmente cuando esto ocurre en niños, niñas y adolescentes. Y lo más potente del documento es que tiene una estrategia, que yo no la conocía, una metodología que nos invita o nos da pistas para superar esa violencia. Dos elementos que a mí me parecen relevantes remarcar de la coyuntura. Bueno, estamos en un momento de pandemia en donde la crisis sanitaria y social nos ha mostrado que la forma en que vivimos no ha ayudado para superar la pandemia. Y donde más ha agravado los problemas ha sido en el sector de la población menor de 18 años. Ese es un escenario realmente desafiante porque la pandemia nos ha vuelto a colocar en una situación de auge del individualismo. Que en el documento que ustedes presentan, coloca como centro de las relaciones sociales un problema en el individualismo por sobre las relaciones sociales. La pandemia nos confirma que el modelo de relaciones sociales está agotado, no sirve, no ha sido superador de la pandemia. Y necesitamos refundar ese modelo para relaciones mutuas de respeto y de comprensión del otro. La otra cuestión de coyuntura que yo no puedo dejar de soslayar y de pasar por alto es la que tienen ustedes hoy. Están a un paso de dar un salto histórico con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia los Niños. Una ley que seguramente tenga correcciones, pero es una ley que tiene 10 años de trabajo y que es el momento. Creo que este documento, este que presenta EDUCO, es sumamente oportuno en esta coyuntura porque ayuda también a reflexionar sobre la violencia hacia los niños. Y lo último que a mí me parece sumamente relevante es que es un documento que se ha hecho en consulta con niños, niñas y adolescentes. Yo no consigo que a partir de la convención los niños sigan siendo sujetos omitidos en las relaciones sociales. La voz de los niños tiene que estar presente cada vez más en los procesos sociales y en nuestras relaciones. La potencia que tiene la palabra que ustedes han puesto, han podido concretar en el documento, la fuerza y la potencia de la palabra de los niños, es transformadora. Porque sus testimonios nos indican lo equivocado que estamos los adultos en las soluciones, las respuestas, los caminos que tomamos. Y creo que ellos tienen una contribución súper importante en estos momentos para abordar las diferentes facetas de nuestra vida social. No para cargar sobre ellos la responsabilidad de las decisiones, pero sí para que su mirada, que es una mirada nueva, inédita, en el escenario social, esté presente. Y creo que el documento concreta, con potencia, esa situación. No tenemos que olvidar de que los niños siguen siendo un actor al que los adultos y las instituciones le negamos su capacidad de autorepresentación. Siempre digo, pensemos si en la lucha de las mujeres por sus derechos hubiese sido cooptada por los varones, si semejante usurpación del lugar hubiese sido tolerada por el movimiento feminista. Sin embargo, en el terreno de la infancia, los adultos no tomamos esta licencia y seguimos hablando en su nombre, sin que ellos nos hayan colocado en esa situación. Yo termino aquí con una cuestión. Cuando leía el documento, a mí me volvieron a la cabeza algunas cosas sobre las que trabajé hace muchos años, y que uno se olvida ante las urgencias del presente y de los lugares que uno ocupa. Y una es una crítica fuerte, demoledora, que ha hecho Carlos Marx a los derechos humanos sobre la cuestión judía. Marx ha cuestionado duramente en su época a los derechos humanos por una visión liberal e individualista de los derechos humanos. Creo que el documento que presenta Educo, las evidencias nos muestran de que tenemos que ir al rescate de los derechos humanos como un proyecto colectivo de nuevas relaciones sociales. Si no, la crítica marxista tiene más vigencia que nunca a las evidencias de lo que ha ocurrido en la pandemia. Pero fundamentalmente porque necesitamos rescatar, como lo dice el documento de Educo, proyecto colectivo, sentido de pertenencia y causa común. Sin esos elementos es imposible construir nuevas relaciones sociales. Así que yo termino aquí agradeciéndole la posibilidad de participar en este encuentro. de haberlos conocido y adelante, porque estas cuestiones son súper necesarias y necesitamos ir haciendo una brecha para que la voz de niños en un tema tan sensible como es la violencia sea una voz cada vez más presente en nuestra sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti por acompañarnos y por contar con tu... Perdón, que me han silenciado. Un tema tan importante como la participación de la infancia y la escucha activa que desde los adultos, desde las administraciones tenemos que hacer. Purificación, gracias también por estar hoy aquí con nosotros y acompañarnos. Gracias. Desde tu experiencia, pero también desde la posición que ocupas en el Ministerio, ¿cómo crees que impactan metodologías como el APS en el entorno escolar y en el desarrollo de niñas y niños? ¿Y cómo fomentan esa participación tan importante? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Ministerio de Educación por participar en esta jornada, en la que presentáis un trabajo muy interesante. Desde el Ministerio y desde la experiencia que tengo como profesora, vemos que en la sociedad actual a la escuela se le pide atender a todas las necesidades que surgen para adaptarse a las innovaciones tecnológicas, científicas, técnicas, con unos espacios de tiempo cada vez más breves, lo que supone un esfuerzo añadido para los docentes para mejorar sus propias destrezas. En beneficio del alumnado. Sin embargo, esta adaptación en la escuela no es posible sin la cooperación de toda la comunidad educativa, puesto que las aulas son el reflejo de todas las experiencias y vivencias de cada uno de los individuos. La cooperación es un intercambio en el que todos los participantes obtienen beneficios. Una estructura escolar de cooperación favorece la inclusión de todo el alumnado, mejora el desarrollo de las habilidades comunicativas interpersonales e intrapersonales y fomenta la convivencia escolar positiva y la reducción de la ansiedad de los alumnos a través de sus interacciones, creando un clima de ayuda mutua y solidaridad al incluir espacios para el debate y el consenso. Esa convivencia escolar positiva en la que estamos insistiendo muchísimo desde todas las administraciones educativas, no solo desde el Ministerio de Educación y que forma parte de la línea de trabajo del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. Pensamos que es muy importante porque para conseguir erradicar la violencia o mitigar la violencia que existe en la sociedad y a veces también el quebranto de la convivencia en los centros escolares es muy importante el trabajo de prevención. Y ese trabajo de prevención vemos desde las administraciones educativas que es necesario hacerlo a través de la participación activa de los alumnos. Vemos que es la mejor forma de conseguir ese trabajo de prevención. De todas formas, nosotros en la nueva ley de educación que ahora el Ministerio está desarrollando, ya sabéis que la nueva ley de educación se publicó en diciembre y se ha puesto en marcha ahora mismo, en la que, por cierto, quiero insistir en que el primer principio en la ley, y que además es la primera vez, es justo el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Por tanto, es el principio que nos guía toda la ley. A lo largo de esa ley, nosotros insistimos mucho en la participación y en la cooperación. Por ejemplo, en el artículo 19 que habla de los principios pedagógicos de la enseñanza primaria, decimos que se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas. Pensamos que es muy importante esa forma de colaborar y esas metodologías que tenemos que tener el profesorado. También incluimos en el artículo 24 la posibilidad de que una materia optativa sea precisamente la colaboración con servicios a la comunidad, con lo cual le damos mucho valor a ese trabajo hacia la comunidad. Pensamos que es un buen trabajo y es una buena forma de educar. Desde luego, esa experiencia es, por ejemplo, el aprendizaje y servicio, que nosotros apoyamos plenamente. La mayoría de los proyectos de aprendizaje y servicio que se realizan en los centros se trabaja en equipo, cooperando y esas metodologías cooperativas son muy valoradas por todos los participantes. Lo habéis puesto en el vídeo, pero vamos, en general, siempre se considera de forma muy positiva y se tiene un sentimiento muy positivo de ese aprendizaje. Porque no se trata solo de colaborar con la comunidad, sino que además los alumnos de esa forma también interiorizan y van trabajando y van interiorizando esos valores tan importantes para inculcar en los alumnos hacia la sociedad. Además, da una oportunidad de desarrollo personal, demostrando las capacidades personales en la búsqueda del éxito. Generan una gran satisfacción, ya lo he planteado, y además la capacidad de cooperar está fuertemente relacionada con el sentimiento de bienestar de la persona. La cooperación está en la naturaleza humana y además pensamos que es un recurso evolutivo de la supervivencia. Y así ha llegado a generar una sociedad compleja en la que es necesario cooperar para ejercer una ciudadanía plena y transformadora. Nosotros ahora, con la ley, estamos desarrollando el currículo y le damos mucha importancia a... Se va a trabajar el currículo de forma competencial y una de las competencias que le damos mucha importancia es la competencia ciudadana. Pero esa competencia ciudadana solo se puede adquirir si se hace con metodología, si se consigue metodologías activas y una de ellas es precisamente la de aprendizaje y servicio. Hay otros ejemplos de cooperación, no tienen por qué ser solo aprendizaje y servicio. Por ejemplo, están los programas basados en ayuda entre iguales, como los alumnos ayudantes o la mediación escolar, en los que se generan espacios para la resolución pacífica de conflictos en un ambiente distendido que favorecen la comunicación de los miembros de la comunidad educativa. También otras propuestas pueden ser, por ejemplo, las comunidades de aprendizaje, que se realizan en muchos centros, fundamentadas en el modelo dialógico de resolución de conflictos. Otros proyectos que dan mucho valor, también se ha dado mucho valor en el Observatorio Estatal de la Convivencia, es precisamente educar al alumnado en las emociones. Las emociones acompañan día a día a cada individuo y muchas decisiones y actuaciones y conflictos son provocadas por las emociones. Por ello es necesario enseñar desde la primera etapa de la vida a gestionar esas emociones, el autocontrol, la autoestima, de manera que cada individuo aprenda a conocer sus propias emociones y a trabajar la empatía para entender las interacciones que se producen en el mundo que las rodea. La escuela, por tanto, debe asumir la responsabilidad de educar emocionalmente, no solo para el desarrollo integral de cada individuo, sino también para acompañarle en el proceso de incorporación en la sociedad en la que vive. Por tanto, educar en igualdad será fundamental poder aprender a cooperar. Formar a niñas y a niños en el respeto a la diversidad, de género y sexo, coeducando para convivir de manera pacífica, es el deber de la escuela que quiera acabar con las desigualdades de género que siguen hoy en día manifestándose en nuestra sociedad a través de estereotipos que influyen en comportamientos, acciones y decisiones del mundo. Bueno, voy a dejarlo aquí y ya si acaso en el debate seguimos trabajando. Lo que sí es importante es que tengamos en cuenta los derechos de los niños y niñas. Cuando hay situaciones de violencia, hay víctimas y agresores, pero deben ser garantizados los derechos de todos, de las víctimas y de los agresores. Las víctimas necesitan apoyo, pero también los agresores. Eso es importante. Y por otro lado, cuando hay un quebranto de la convivencia, es fundamental detectarlo de forma temprana y eficaz para solucionar el conflicto de la manera más rápida. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Purificación, por esta imagen tan detallada de diferentes formas y de cómo deben ser esos espacios educativos y esas metodologías educativas que obviamente hay muchas más que la APS y que ponen o deben poner en el centro de la infancia. Pilar, buenas tardes. Desde un enfoque diferente y esta vez desde una organización como EDUCO, se han puesto sobre las mesas temas para prevenir la violencia, modelos educativos, la participación de la infancia y la escucha a esa infancia. ¿Cómo trabaja EDUCO para generar estos espacios y para conseguir estos entornos más protectores y estas sociedades más justas? Muy bien, pues gracias Macarena. Y yo también estoy encantada de estar aquí. Y bueno, también representando a la organización anfitriona, pues también me toca reforzar ese agradecimiento a las personas primero con las que comparto mesa, a las que están todo el evento y a todas las que estáis conectadas. Porque al final son en estos espacios donde nos juntamos por ese interés común. Y bueno, esto es una buena muestra de cómo entendemos los cambios. Es una buena muestra de actores implicados por la administración, las organizaciones, el profesorado, la universidad, cuando miraba así un poco quién estaba aquí. Y como resaltaba Luis, y la infancia, quizás lo más importante. Que ya hemos abierto con ese vídeo un poco simbólico de poner los rostros, de poner las voces, pero que en el fondo va a estar muy presente en toda la jornada. Porque ha sido el núcleo del estudio, esa escucha a la infancia. Y poniéndome mi gorro de organización, cooperación internacional, pues no puedo tampoco, necesito empezar recordando el porqué dedicamos esfuerzos a un proyecto de investigación de este tipo. Pero al final el motor, la pasión, lo que nos mueve como educo es garantizar los derechos y el bienestar de la infancia, promoviendo sociedades más justas y equitativas. Entonces, ese paso, esa intervención, hacer una investigación social como esta, al final se afianza en, cuando buscamos esos derechos y ese bienestar, lo hacemos con tres derechos básicos, que es el derecho a la educación, el derecho a la protección y el derecho a la participación, para que estos niños, niñas y adolescentes tengan voz en todo lo que los afecta. Nuestra manera de intervenir es variada. Y estamos apoyando y liderando proyectos en 14 países, que buscan una educación inclusiva y de calidad. Y ahí trabajamos con profesores, profesoras, trabajamos con el alumnado directamente o con la comunidad. Situación es muy compleja, porque al final estamos trabajando con la infancia más vulnerable. Pero también parte de nuestra actuación, y yo me alegro que también hoy esté aquí, en esa representación de la administración pública, buscar la responsabilidad que tienen los gobiernos para esta educación de calidad e inclusiva. Sabemos que los marcos legislativos son claves para que esto se dé. Son importantes los marcos legislativos, son importantes las dotaciones presupuestarias. Y en eso también a nosotros nos toca esa labor de incidencia, para levantarlo, para escucharnos, para elevar voces, para dar seguimiento de los compromisos, como en el caso de nuestra ley que se han dado, hacer que se cumplan, ¿no? Y lo consideramos también como parte de nuestro ADN, ¿no? Pero también, y es sobre todo lo que nos lleva hoy al informe, es organizaciones de la infancia como EDUCO que se lanzan al camino de la investigación social. También para buscar esas experiencias o esas evidencias de las que hablaba Luis, ¿no? Que nos permitan explorar desde las percepciones, desde las opiniones de los niños y niñas, qué es lo que les hace aprender, qué es lo que les hace sentirse felices, ¿no? Cómo y cuándo se sienten protegidos. Porque cuando hablamos de bienestar, no es solamente la garantía de esos derechos básicos. Estamos hablando también de sentimientos, de emociones, que implican la relación, bien con otras personas o bien con sus contextos. Entonces, con investigaciones de este tipo, lo que queremos es mejorar nuestra comprensión, escuchar y mejorar nuestra comprensión para desde ahí mejorar nuestras actuaciones y promover ese cambio social, ¿no? Al final, buscamos aprendizajes, buscamos conclusiones en un estudio para que podamos generar conocimiento y podamos replicarlo, ¿no? Y bueno, este es un claro motivo más para cooperar entre los actores que estamos aquí, ¿no? Luis mencionaba el contexto en el que estamos viviendo y no voy a incidir mucho en ello, ¿no? En un contexto todavía de COVID-19 que ha puesto en enorme riesgo avances y sobre todo reduce las posibilidades de alcanzar objetivos, pues, de la gente 2030, ¿no? De desarrollos sostenibles vinculados a la educación. Eso es un riesgo, ¿no? Ahora, esta mañana, me resituaba con los compañeros en Bangladesh, por ejemplo, están cerradas las escuelas todavía desde marzo del año pasado, más de un año, por poner un ejemplo, pero de manera intermitente esto ha pasado en casi todos los países y todos sabemos lo que significa que las escuelas estén cerradas y que la vida de los niños se vuelva digital o no, porque no estamos preparados para ello, ¿no? Y al final el riesgo en este contexto es clave, ¿no? O sea, que al final no podemos dar casos atrás y la educación es un derecho que habilita otros derechos, ¿no? Y al final la educación no puede perder ese rol de ascensor social, esa función de reducción de las desigualdades. Estamos en un contexto de riesgo, ¿no? Y en ese riesgo, en esas sociedades más justas, es lo que centra el informe, donde trabajamos para una sociedad libre de violencia, ¿no? Que al final es donde estos niños y niñas pueden desarrollar ese bienestar. El dato en España, ¿no? Que de vez en cuando está bien recordando que uno de cada cinco niños son víctimas de violencia, ¿no? Y esto no lo podemos permitir. Y esta semana se aprobaba la ley y efectivamente estamos felices, ¿no? Nos hemos felicitado, nos hemos emocionado y esto nos ha dado impulso para seguir, ¿no? Porque al final cada una buscamos nuestro rol en esto y en la erradicación de la violencia, en la prevención de la violencia, la educación tiene un papel clave. Tanto a través de los contenidos como de las propias metodologías, ¿no? En las propuestas educativas podemos encontrar, podemos reforzar la construcción de entornos de buen trato. A mí me encanta esto del buen tratar, ¿no? Conjugar ese verbo, ¿no? Y la educación facilita eso, ¿no? Esta mesa se titulaba Aprender a Cooperar, ¿no? Y yo lo aplaudo desde una organización que habla de cooperación, que busca ir más allá de esa realidad cercana y que entiende la importancia de los demás en nuestras vidas, ¿no? No solamente para los objetivos comunes, sino para conseguir nuestros propios objetivos. Y yo creo que eso es un reto de los actores que estamos aquí. Este espacio, y refuerzo también lo que se ha dicho ya, de generar nuevas narrativas. Porque estamos oyendo solo hablar de contextos que promueven el individualismo, que debilitan los vínculos sociales, donde la solidaridad parece como una palabra ñoña o pasada de moda. Y aquí sabemos que no, ¿no? Que esos espacios existen, esos actores, esas personas que estamos trabajando para cambiar las cosas, ¿no? Y eso tenemos que elevar la voz y decirlo, ¿no? Y desde la comunicación impulsar ese aprendizaje y nuestro propio reaprendizaje de la capacidad humana de cooperar, ¿no? Una nueva ley de la violencia y una nueva ley para mejorar la calidad educativa, purificación. Todo un reto. Y la hemos aplaudido porque pone el centro el alumnado y su derecho. Y habla de conciencia crítica, de inclusión. Ojalá también una mirada, mayor mirada a la consideración del centro educativo como un espacio seguro y protector, ¿no? Para desarrollar ese buen ambiente. Y ya terminó Macarena, para facilitar la gestión, todo lo que queremos transformar la educación. Y es verdad que cuando hablamos de metodologías, y yo no soy la más experta de esta tarde, ¿no? Y hablamos de nuevas, de viejas metodologías, y quizás cada una ha tenido o tiene una aportación en este contexto. Nosotros hoy lo que hemos trabajado es con una metodología, un camino educativo que enseña a cooperar, a trabajar en equipo, a tener sueños, a transformarse y a transformar el entorno que le rodea. Y además de todo esto, nos enseña y ensaya formas de relación que generan una convivencia que es capaz de dejar fuera la violencia. Y eso es clave. Y en eso creemos que es el camino para poder vivir mejor juntas. Es como titulábamos el informe. Muchas gracias por el espacio. Todo vuestro. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar. A mí me han pasado unas cuantas preguntas y lo que voy a hacer es condensar y, digamos, coger tips de todas las preguntas y haceros una única pregunta porque estamos un poquito, como siempre ocurren estos eventos, un poco mal de tiempo. Pero aún así, creo que es interesante que nos escuchemos y hablemos un poquito. La Convención de los Derechos de la Infancia pone un especial énfasis en la protección de niños y niñas, en prevenir todos los tipos de violencia, que hay muchos y son muy diferentes y todos tienen un impacto directo en el desarrollo de niños y niñas. Estamos en esta mesa, estáis en esta mesa representando a diferentes actores, sociedad civil organizada, administración pública, Comité de los Derechos y de la Infancia, ¿cómo podríamos? Es decir, ¿qué rol tenemos que jugar cada uno de nosotros y cuáles son esos retos que tenemos que afrontar de forma urgente e indispensable para asegurar esos entornos de buen trato hacia la infancia y para asegurar también que hacemos real y efectiva esa participación de niños y niñas en todos aquellos temas que les afectan? Sé que es compleja la pregunta. Es una unión de varias que nos han hecho llegar pero si nos podéis dar una o dos indicaciones o una o dos recomendaciones sobre cómo poder trabajar desde los diferentes entornos en los que se puede hacer estos temas sería fantástico. Luis. A mí se me ocurren muchas respuestas pero como soy miembro del comité no puedo omitir una y a mí me gustaría que España tomara con firmeza el documento que el comité elaboró en el 2018 de conclusiones y recomendaciones que es el documento final del proceso de diálogo con el Estado y que avance en la implementación de esas recomendaciones que las recomendaciones sirvan como una como una guía para mejorar el acceso a derechos de los niños la protección de los niños y la promoción de los niños como defensores de derechos humanos España tiene muchos desafíos especialmente en el contexto europeo entonces mi primera invitación es a eso y la segunda es urge repensar nuestras instituciones a mí me me da gusto escuchar a purificación en las líneas que ha presentado porque una cosa nos ha demostrado la pandemia y es que los niños han quedado a un lado totalmente las instituciones no han estado preparadas para responder a los derechos y a las necesidades de los niños en la pandemia los estados y los gobernantes no han escuchado a los niños cómo vivieron la pandemia cómo sufrieron cómo se angustiaron y qué propuestas tenían también para pensar la salida a la crisis sanitaria y social y eso es la evidencia más fuerte que tenemos de los problemas de los adultos y de las instituciones para el trabajo en materia de los derechos del niño si yo pudiera resumir para mí los desafíos serían esos ojalá España en el próximo diálogo llegue con un camino avanzado en la afirmación de los derechos y de cumplimiento o de implementación a las recomendaciones que el comité le hizo y lo otro es aceptar el desafío de que no estábamos preparados para un fenómeno una crisis sanitaria de la que vivimos pero lo más grave es que no estábamos preparados para generar entornos en donde los niños tuvieran un lugar central en la toma de decisiones y en la participación en el proceso Sí, vamos a ver está claro que lo que plantea Luis en el sentido de que el desafío a hacer frente a las consecuencias de la pandemia han sido muy muy fuertes y tenemos que ver de qué forma se consigue hacer frente a esos problemas que ha habido está claro que el año el curso anterior se cerraron los centros y así estuvieron hasta final de curso y allí se puso en evidencia las desigualdades que había de hecho el Ministerio de Educación intentó colaborar con Televisión Española porque pensaban que bueno que por lo menos la televisión muchos alumnos lo tenían pero desde luego seguir las clases de forma telemática se puso en evidencia que había muchas familias que no tenían posibilidades y por tanto los niños no las podían seguir y aunque sí que hubo mucha aportación de la sociedad civil de empresas de ayuntamientos que estuvieron colaborando de los mismos profesores para intentar hacer llegar aunque fuera por el móvil determinadas situaciones de aprendizaje era muy difícil por eso este año el Ministerio de Educación ha optado junto con el Ministerio de Sanidad por intentar salvar la presencialidad todo lo posible y de hecho yo creo que somos uno de los países desde luego de nuestro entorno que no ha cerrado las escuelas en ningún momento otra cosa es que en algunas edades debido a cuestiones sanitarias no se ha podido asegurar la presencialidad todos los días en educación primaria sí pero luego ya en la educación secundaria y sobre todo en bachillerato ese no ha sido posible pero estamos orgullosos del esfuerzo que ha hecho la comunidad educativa no solo las administraciones sino los centros educativos del profesorado para intentar organizar los centros procurando que hubiera los requisitos necesarios para que ponía el Ministerio de Sanidad pero al mismo tiempo procurar que hubiera presencialidad por otro lado para evitar esas desigualdades se ha querido distribuir y que por problemas de gestión está llegando tarde dispositivos a 500.000 alumnos que sabíamos que no tenían esas posibilidades y otros 250.000 van a distribuirse el año que viene además de esto se está haciendo se está se hizo se hizo y se está realizando el programa de Proa Plus para apoyar los centros educativos con un número significativo de alumnado vulnerable es decir que tienen dificultades o que han tenido dificultades el año anterior porque no han podido seguir el curso está claro que aún así hay esas desigualdades y tenemos que ver de qué forma podemos solucionarlo y por otro lado lo que plantea Luis respecto a las observaciones del año 2018 las tenemos muy presentes yo desde luego las leo de tanto en tanto para ver cómo podemos hacer conseguir si no cumplirlas del todo o por lo menos irlas mitigando poco a poco esas desigualdades que plantean esas observaciones ya sea con el alumnado gitano ya sea con el alumnado socioeconómicamente vulnerable ya sea socioeducativamente vulnerable ya sea los niños con discapacidades sabemos que esas observaciones tienen su razón de ser y estamos intentando por todos los medios con los presupuestos generales del Estado con los programas que estamos poniendo en marcha para ver si conseguimos que entre todas las administraciones educativas es decir las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias de educación pero que tenemos que trabajar desde el ministerio conjuntamente con ellas para que se solucionen esas desigualdades que está habiendo y que admitimos que las hay y que hay que intentar reducirlas lo máximo posible eso es lo que planteamos es difícil sabemos que es difícil otro programa que estamos intentando llevar a cabo es la educación cero a tres años porque sabemos que muy a menudo los que no participan en esa educación es precisamente los hijos de familias socioeducativamente más de nivel más bajo y eso hace que cuando lleguen a la educación de los tres años ya hay una diferencia notable que se puede incluso agrandar pero que desde el principio hay esa diferencia entonces ahora mismo estamos en un programa para intentar extender la escolarización de cero a tres años pero sobre todo en los niños de familias en los que no participan en esa educación o sea que intentamos por todos los medios pero no siempre es fácil Luis Pilar Venga pues así yo rápidamente apoyando y aplaudiendo casi todo lo que se ha dicho y me agarro a esto último de hablar de la primera infancia para nosotros es clave también es clave hablar siempre de personas más de niños y niñas más vulnerables con lo cual por eso el tema de de la educación como ascensor social y hablamos de una educación de calidad pública y para todos y todas dejarme dos cosas fundamentales ¿no? que Luis ha dicho mucho y que para nosotros es clave es el activa la escucha escuchemos a los niños y a las niñas y esto es mucho más fácil de decir que de hacer y esto también tenemos que reconocerlo estamos las escuelas las organizaciones los ministerios pensando cómo cómo hacemos estos consejos de escucha y cómo cómo traducimos qué es lo que queremos preguntar no queremos hacer un guinaje queremos de verdad estamos aprendiendo los medios de comunicación cómo refleja la noticia de la infancia o sea y yo creo que está muy bien reconocer cuando no sabemos hacer bien las cosas y creo que esto todavía no sabemos hacerlo bien o sea que para nosotros es un reto y luego el otro también para apuntar el de la ciudadanía global el trabajar en ciudadanos y ciudadanas con una visión de un mundo que pone el centro en la vida que pone el centro en los cuidados y que va mucho más allá de tu entorno y que conecta con la sostenibilidad ambiental que conecta con las realidades que están pasando en otros países que te genera una ciudadanía crítica que quiere conocer y que desde ese conocimiento se cuestiona se responsabiliza y actúa y llama para la acción o sea yo me quedaría con esos dos apuntes pues muchísimas gracias Luis Purificación Pilar la verdad es que podríamos estar una hora dos horas probablemente conversando y respondiendo todas las preguntas que nos están haciendo llegar por el chat pero lamentablemente tenemos unos tiempos que cumplir y no podemos contestar todas lo que vamos a hacer es recogerlas y en la medida de nuestras posibilidades o las que están dirigidas a alguno de los ponentes se las haremos llevar a ver si pueden ayudarnos a responderlas para que así las podáis tener y os las podamos enviar muchísimas gracias a los tres ha sido un placer seguimos y nada a seguir trabajando por estos derechos y por la participación real de niños y niñas y aunque hoy no ha podido acompañarnos al menos en vivo y en directo no ha querido dejar de mostrarnos su apoyo ella es María Nieves Tapia una de las referencias mundiales en el sector del aprendizaje y servicio con una trayectoria infinita y muy destacada entre otras cosas por ser la fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario y autora entre otros muchos libros y artículos de la solidaridad como pedagogía escuchamos a María Nieves Tapia que nos ha dejado un vídeo Buenas tardes mi nombre es Nieves Tapia soy la directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario con sede en Buenos Aires Argentina lamento mucho no poder estar en vivo con ustedes con la posibilidad de intercambiar en este mundo de la pandemia con tantos eventos virtuales este horario se me superponía con otra actividad que yo tenía planificada pero me alegro y agradezco a los amigos de EDUCO que me hayan permitido participar con este pequeño saludo grabado les agradezco también a EDUCO y a todos los que colaboraron con ellos el hermoso trabajo de investigación que han realizado este informe sobre que profundiza el vínculo entre el aprendizaje y servicio y su impacto en la convivencia y en la cooperación me parece que muchos hablan de prevenir la violencia pero a veces más que prevenir están hablando de cómo solucionar la violencia una vez que ya está enquistada que ya está en pleno desarrollo en una institución escolar o en otras formas de convivencia de niños y adolescentes desde ese punto de vista me parece que una de las cosas más interesantes de este informe de EDUCO es el aporte desde lo positivo desde la construcción de convivencia de cooperación desde el desarrollo de actitudes de prosocialidad porque me parece que sobre todo cuando hablamos de aprendizaje servicio sería bastante contraproducente decirle a los estudiantes que tienen que ser solidarios porque así se van a pelear menos la verdad es que lo que les atrae a los estudiantes del aprendizaje servicio es la motivación de poder salir del encierro del aula de poder trabajar con otros actores de poder sentir que están haciendo una contribución positiva y en ese sentido me parece que en los preciosos testimonios que ha recolectado EDUCO se ve muy claramente el tipo de motivación y de impulso solidario que generan los proyectos de aprendizaje servicio en algún en algún momento en el informe citan algún viejo trabajo mío y me hicieron recordar alguna de las primerísimas experiencias de aprendizaje servicio que documenté hace ya más de 20 años cuando escribí la solidaridad como pedagogía que en ese momento era creo el primer libro en castellano que hablaba de aprendizaje servicio yo había tenido la posibilidad de recopilar experiencias alrededor de un centenar de experiencias de instituciones educativas argentinas y me acuerdo muy claramente de una que tiene directamente que ver con el tema que nos ocupa que era una escuela con muy muy graves problemas de convivencia especialmente en un curso de adolescentes que venían repitiendo el curso desde hacía dos años y en donde después de haber probado todo lo que habían podido probar la escuela había terminado teniendo que llamar reiteradas veces a la policía para que interviniera por el nivel de violencia física que se desarrollaba en riñas dentro del aula de ese curso los profesores de alguna manera habían desahuciado a ese grupo de adolescentes habían asumido que ahí no se podía dar clase y estaban más de cuidadores que de educadores hasta que ese año entra como profesora de historia una joven docente que se propone escuchar de qué hablaban este grupo de adolescentes y en un momento escucha una conversación en donde varios hablaban de la situación de la primaria de la que habían egresado y uno de estos adolescentes dice ¿y qué querés si los chicos están muriendo de hambre? Efectivamente en ese barrio marginal y en el marco de una grave una de las tantas graves crisis económicas que la Argentina ha atravesado en estos años había serios problemas de hambre en el barrio la docente se le ocurre tomar esta voz de los estudiantes y en vez de decirle cállense siéntense escuchen la lección de historia les dice si ustedes están preocupados por el hambre de los chicos de la primaria ¿por qué no hacemos algo? saben que yo vi que el Ministerio de Desarrollo Social ofrece fondos para proyectos protagonizados por jóvenes ¿no quieren postular un proyecto para el barrio? y estos adolescentes a los que todo el mundo había desahuciado por violentos se entusiasmaron desarrollaron el proyecto lo ganaron y construyeron una panadería solidaria para proveer de alimentación a los niños del barrio en ese proceso no solo aprendieron a diseñar proyectos a escribir correctamente y sin faltas de ortografía sino que también encontraron la motivación para pasar de curso para poder seguir haciendo juntos el proyecto de la panadería solidaria y para sorpresa de muchos docentes esos jóvenes a los que habían desahuciado se pusieron a estudiar para pasar de curso para seguir juntos me parece que es un excelente ejemplo de cómo el aprendizaje de servicios solidarios si funciona y yo creo que hay muchas investigaciones sabemos que hay muchas investigaciones internacionales que lo muestran me parece que la gran pregunta es por qué funciona y en este sentido hay mucha investigación en distintas partes del mundo que muestra cómo los buenos proyectos de aprendizaje servicios porque no cualquier actividad más o menos que se llame más o menos funciona de la misma manera que proyectos de calidad los proyectos de calidad de aprendizaje de servicios impactan directamente en la autoestima de los niños y de los adolescentes y sabemos que muchas veces la violencia surge por falta de autoestima sabemos que impacta la empatía que impacta en el desarrollo de actitudes prosociales y en ese sentido el aprendizaje de servicios sabemos que funciona en los más diversos ámbitos culturales y en los más diversos puntos del planeta yo me acuerdo una vez una frase que un viejo educador una vieja educadora me dijo dice a veces si el aula está muy sucia hay que cambiar de aula y con esta idea de cambiar de habitación ella quería decir que a veces necesitamos rupturas que corten lo que veníamos haciendo que nos saquen del tipo de espacio que habitábamos y yo creo que los proyectos de aprendizaje de servicio tienen esta potencia no solo nos sacan del aula no solo nos ponen en el territorio de la comunidad sino que nos ayudan a cambiar de habitación en el sentido de cambiar el discurso nos permiten cambiar de roles nos permiten cambiar las dinámicas grupales nos permiten cambiar los vínculos entre educadores y educandos entre los estudiantes entre sí y en ese sentido me parece que realmente es una pedagogía que funciona yo quisiera terminar compartiendo solo una imagen que tiene que ver con un concepto que me pareció muy innovador del informe que es el de violencia ambiental esta imagen de un adolescente de una escuela rural de la Patagonia que están contribuyendo a reforestar un bosque nativo prehistórico del parque nacional los alerces un bosque al que los adultos agreden dejando fogones encendidos o a veces con incendios intencionales en este proyecto de aprendizaje servicio estos estudiantes aprenden a cuidar el planeta no en la teoría sino en la práctica ojalá que este y tantas otras investigaciones y eventos nos ayuden a seguir sembrando hermosos proyectos de aprendizaje servicio por el bien de nuestras comunidades y por el bien de nuestro planeta muchas gracias bueno pues muchísimas gracias María Nieves y la verdad es que nos deja en el punto perfecto para profundizar ahora sí en el informe realizado por EDUCO cómo podemos vivir mejor juntas y lo hacemos con mi compañero parte del equipo investigador del informe y coordinador de estudios de EDUCO Gonzalo de Castro buenas tardes Gonzalo buenas se me escucha sí sí perfectamente gracias me estaban dando entrada justamente bueno gracias Macarena gracias a todas y todos mi nombre es Gonzalo de Castro trabajo como coordinador de investigación social en EDUCO y soy uno de los integrantes del equipo de la investigación trataré en pocos minutos de destacar algunas cuestiones que nos han resultado de interés de esta indagatoria de esta exploración que hicimos para esta presentación en primer lugar es que esta idea de que estamos ante un cambio de época en el que también cambia la violencia se transforma la violencia muta hay estudios que afirman como decía Luis Pedernera que esta época es menos violenta menos cruel y más pacífica que las anteriores en la historia de la humanidad a pesar de que tengamos la sensación de lo contrario pero eso no significa que no convivamos a diario con la violencia como lo vemos en las noticias en las redes sociales o en la vida cotidiana ahora pero podemos erradicarla muchas veces vemos la erradicación de la violencia como un objetivo explícito en acciones políticas o en programas sociales aún así hay autores que señalan que hay cosas que nunca desaparecen entre ellas está la violencia entonces podemos prevenirla para la protección es imprescindible la elaboración de protocolos herramientas para la detección de la violencia también actuaciones para frenar el daño para reparar y restaurar los derechos de niñas y niños que la sufren en esta investigación en particular hemos intentado una comprensión más amplia de la violencia para profundizar para valorar las cuestiones de la prevención y en este sentido hemos explorado la importancia que tiene el hecho de promover formas de convivir vivencias inclusivas y exitosas y es así que inicialmente los proyectos APS muestran que las formas de generar bienestar generan efectos positivos en la prevención de la violencia en un segundo lugar decimos que habíamos dicho ya que hay cosas que nunca desaparecen entre ellas está la violencia como ya hemos mencionado y aquí aparece también el recorrido de todo lo que ha sido la historia del estudio de la violencia la violencia directa o la violencia estructural que nos abre el análisis de las desigualdades la pobreza la discriminación o también la violencia cultural que sirve para legitimar las anteriores como normales como naturales cargadas de razón como puede ser por ejemplo también la cultura de la violencia enraizada en el patriarcado pero también emerge una violencia medioambiental de comportamientos de daño al ecosistema que está muy presente en las generaciones más jóvenes y así lo vimos en la investigación o también un tipo de violencia relacionada con la época que se transforma de visible en invisible de frontal en viral que se llama la nombra como interiorización de la violencia en el propio individuo y que se manifiesta en ansiedad depresión estrés aislamiento social o autolesiones estas mutaciones de la violencia por todo esto también en el análisis del impacto de los proyectos APS utilizamos un enfoque relacional del bienestar el enfoque relacional del bienestar que utilizamos en EDUCO supone que el bienestar no es algo que pertenece a los individuos sino algo que sucede en la relación con otros somos seres relacionales cuyas relaciones están determinadas por las estructuras de la sociedad y el medio en el que se desenvuelven o nos desenvolvemos de esta forma pudimos explorar la violencia y sus mutaciones en las relaciones con otras y otros en las relaciones sociales en general además de en la relación con uno mismo entre el me y el self que hablan en el idioma inglés el enfoque relacional además nos ha permitido explorar la violencia en relación al contexto al entorno ambiental y especialmente también a la cultura y a la época que nos toca vivir también particularmente yo creo que ya se ha hablado pero brevemente los proyectos aprendizajes de servicio los podemos destacar como predominantemente experienciales se basan en un servicio a la comunidad los participantes actúan basados en una reflexión sobre las necesidades sociales impulsan conductas prosociales reconocen un crecimiento personal quienes participan en ellos y reconocen una conciencia de responsabilidad crítica también los participantes incrementan sus relaciones interpersonales y también con el entorno los APS como dice un investigador que viene en la mesa que continúa luego de esta breve presentación dice que los APS son un camino para construir comunidades humanas más justas y con una mejor convivencia en el contexto de sociedades actuales en las que se promueve por pasiva un nuevo individualismo un debilitamiento de los vínculos sociales y un languidecimiento de la solidaridad los APS ensayan otras formas posibles de vida y de relaciones esa es una de las claves de los APS en el entorno de la cultura de la época actual en cuanto a algunos resultados de la investigación otros resultados en cuanto a percepciones por ejemplo surge también claramente el bullying como lo primero nombrado el ciberbullying más del 70% de las chicas y chicos consultados en la investigación nombran reconocen violencia de género por diversidad sexual racismo la xenofobia destaca la violencia ambiental como hemos dicho de formas diversas asociada a la contaminación de ríos playas al maltrato animal especialmente y al descuido de la naturaleza en general pero ahora bien tenemos dos cosas antes de finalizar la referencia más frecuente al recordar los proyectos es el impulso al trabajo en equipo y a la cooperación esta valoración de la capacidad de cooperar muestra una fuerte relación con mejora en el bienestar además cosa que también Nieves Tapia acaba de comentar también una mejora en el bienestar en las relaciones con otras personas con uno mismo y con el entorno ahora teniendo en cuenta esta valoración positiva de la capacidad de cooperar cabe preguntarse ¿se trata de una habilidad o cualidad propia de estos proyectos? pues eso es poco probable porque también lo decía una contertulia de la primera mesa estamos hablando de una habilidad o capacidad que los seres humanos hemos desarrollado a lo largo de toda nuestra evolución humana pero entonces la pregunta sería ¿está mermando en otros ámbitos sociales? ahí es donde seguimos la pista como decía Luis Pedernera siguiendo la pista de Zenet se trata de una habilidad que señalan que la sociedad moderna descualifica a las personas para la práctica de la cooperación estamos perdiendo las habilidades de cooperación necesarias para el funcionamiento de sociedades complejas para comprometernos en sociedades en las que nada es a largo plazo la sociedad moderna erosiona en los seres humanos la capacidad de cooperar por distintas vías no voy a entrar en ellas pero erosiona esa capacidad de cooperar por la desigualdad por los cambios en el mundo del trabajo y también por las fuerzas culturales de la propia globalización que operan a favor de un nuevo individualismo del consumismo o del debilitamiento de los vínculos sociales la capacidad de cooperar es una de sus raíces en la propia evolución humana pero en la actualidad corre el riesgo de que desaprovechemos esos recursos evolutivos los proyectos APS por lo que hemos observado recuperan y reconstruyen esta antigua y crucial capacidad de cooperar a partir de estas experiencias de APS también las niñas y los niños descubren la capacidad de ser agentes de transformación su capacidad de agencia en otra terminología se trata de una toma de conciencia de la relación con el poder desde el enfoque de bienestar relacional que hemos tomado una toma de conciencia que les aleja de la suposición de que solo dependemos de nosotros mismos ya que combinada con la capacidad de cooperar genera una mayor conciencia de nuestra interdependencia niñas niños y adolescentes muestran evidencias de que transformar lo social y lo ambiental en político genera poderío a contracorriente de una cultura global dominante que fabrica desafección política y que transforma a la ciudadanía en meros consumidores o espectadores de un escenario político institucional este encuentro que generan los proyectos APS con la capacidad de agencia promueve compromiso responsabilidad y ejercicio de poder transformar impulsa una construcción de ciudadanía que también se ve erosionada en las sociedades actuales entonces para terminar los proyectos APS analizados fortalecen o en algunos casos reconstruyen antiguas habilidades o capacidades del ser humano como la capacidad de cooperar o la capacidad de transformar y además el desarrollo de estas capacidades mediante proyectos APS genera aspectos preventivos frente a cambios y mutaciones de la violencia que ya hemos mencionado en el contexto de las sociedades modernas dichas capacidades además de todo asemejan a una llave maestra para hacer frente a los dilemas a las incertidumbres y los desafíos de la época que nos ha tocado vivir muchas gracias buenas tardes muchísimas gracias Gonzalo por esta explicación tan perfecta del informe cualquier pregunta que tengáis por favor no dudéis en hacérnosla llegar a través de un correo que ahora os pondremos en el chat y ahí intentaremos contestar a todas las preguntas que tengáis sobre el informe bueno y como casi todo en la vida las cosas se pueden contar desde enfoques diferentes se ha llegado el turno ahora de hacerlo desde la academia y desde la práctica educativa contamos para ello primero con José María Puch catedrático de teoría de la educación en la facultad de pedagogía de la Universidad de Barcelona y con Alicia Teujeiro profesora de primaria del CEIP Isidro Parga Pondal de Oleros en la Coruña ambos nos contarán desde su experiencia cómo viven los proyectos aprendizaje y servicio y cómo lo ponen en práctica José María por favor Hola buenas tardes bueno muchas gracias a Educo por haberme dado la palabra en este evento que hasta el momento pues es magnífico y gracias también a todos los que estáis conectados escuchándonos y felicidades por el informe que ya lo tenéis a punto de todos los que nos escucháis ya lo podréis bajar porque ya os han puesto el link por lo tanto ya tenéis lo más importante de la tarde bien ¿qué podemos decir de aprendizaje y servicio después de lo mucho y muy bueno que ya hemos oído? quizá abundar en una idea muy sencilla sí el aprendizaje y servicio es un elemento que nos permite transformar en muchas direcciones aprender a transformar en muchas direcciones hay muchos que aprenden a transformar en el caso del aprendizaje y servicio es como un catalizador entonces es cierto cuando pones el aprendizaje y servicio en la realidad parece como si todo se acelerase se produjesen cosas nuevas y además se acelerasen esto es una experiencia bastante correcta corriente y en qué en qué ámbitos se producen cambios creo que fundamentalmente en los centros en los propios participantes y en la realidad y digamos dos palabras de cada una de estas cosas los centros en los participantes y en la realidad donde intervenimos mira si los centros educativos y las aulas yo creo que cuando se implican en un proceso de aprendizaje y servicio cambian y mejoran en lo que hoy nos ocupa varias cosas pero en la convivencia principalmente y ocurre una cosa muy sencilla cuando ponemos a nuestros chicos y chicas les ponemos en sus manos la posibilidad de realizar un proyecto con un objetivo claro por ejemplo hay muchos chicos que están pasando hambre nos explicaba Nieves Tapia un proyecto con un objetivo claro con un objetivo con sentido y les invitamos a cooperar se produce una transformación que crea amistad y convivencia es decir cuando implicamos a los alumnos a realizar una cosa así se generan lazos de amistad y la convivencia en el grupo o en el conjunto de la institución mejora y esto es casi un dato que hoy lo podemos dar como un hecho probado yo tuve la suerte de poder estudiar un centro de la ciudad de Hospitalet al lado de Barcelona en un barrio complicado y un centro que estaba en un mal momento y cambiaron la dirección y la dirección decidió que todos los alumnos en todos los cursos iban a realizar al menos una actividad de aprendizaje servicio y este fue uno de los cambios no fue el único pero fue uno de los cambios que se instauraron en este centro que ocurrió en un lapso de tiempo muy corto de dos o tres años pues se produjeron algunos de estos cambios que os decía que se catalizan el primero fue hacia el exterior el barrio empezó a ver el centro no como un nido de chicos que hacían trastadas sino como un grupo de chicos que realizaban cosas en favor del barrio y esto cambió tanto que la matrícula en el centro que había bajado empezó a subir hasta que llegó un momento que ya no podían admitir más plazas creo que fue al tercer año ya no estaban a tope primera cosa la segunda cosa es que se dobló el número el porcentaje de alumnos graduados graduaban un 40 y pico por ciento y pasaron al 80 por ciento de graduados en un barrio como os he dicho de gran dificultad y quizá lo más relacionado con nosotros es que llevaban un promedio y esto era muy fácil de comprobar porque se guarda registro de unos 40 de unos 40 partes disciplinarios por año ¿sabéis qué significa 40 partes disciplinarios por año? es decir un clima difícil cuando al segundo año empezaron a asentar el problema los partes bajaron a uno o dos por año y se mantuvieron así es decir una cosa que ocurría casualmente de vez en cuando es decir muy bien y la otra cuestión era el absentismo el absentismo estaba sobre el 16 por ciento y bajó al 2 es decir bueno este fue un caso especial fue un buen caso sí sin duda fue un caso de éxito pero no fue especial en nada es decir realizaron un cambio como el que estábamos diciendo un último aspecto antes de pasar a la segunda cuestión y el centro también cambió porque se convirtió en un centro totalmente relacionado con el entorno no es posible colocar a todos tus alumnos en procesos de aprendizaje de servicios sin contar con entidades de la ciudad del entorno que te lo favorezcan por lo tanto el centro se abrió y de una forma positiva a su barrio primera cosa los profesores las profesoras y los centro aprendieron fueron diferentes aprendieron a transformarse cambiaron se transformaron bueno primera parte segunda parte se transforman también los participantes bueno claro si esto no ocurriese no sé un método educativo que no cambie a los educandos pues es un desastre no sirve para nada por lo tanto es bastante normal pensarlo y es verdad lo que ocurre que se han hecho investigaciones sobre las muchas cosas que mejora el aprendizaje de servicio pero a mí me gustaría destacar dos tan solo el aprendizaje de servicio es una oportunidad para que los alumnos empaticen se den cuenta de qué significa empatizar y en el fondo aprendan a empatizarse a empatizar veo un psicólogo importante Von Frenbrenner que en un libro en su libro quizá fundamental explicaba se dolía en un momento diciendo no puede ser que los jóvenes lleguen a la universidad sin haber cuidado nunca a un bebé sí, sí pero es que llegan así quizá porque no tienen no por qué quizá pero no puede ser que una persona llegue adulto sin haberse hecho cargo de alguien no puede ser y esto ocurre con relativa frecuencia el aprendizaje de servicio en algunos de sus manifestaciones son esto es poner al cargo de los jóvenes alguien alguien que les necesita y al cual ellos van a ayudar ¿sabéis lo que transforma a un chico? por ejemplo que un aprendizaje de servicio muy sencillo que enseñe a usar un móvil a una persona mayor que tiene grandes dificultades para usar el móvil pero que lo necesita porque tiene que comunicarse con sus hijos esta es una actividad sencillísima pero que permite que los jóvenes se pongan en la piel de aquellas personas que no pueden realizar ciertas cosas sin su ayuda primera ganancia importante del aprendizaje de servicio y la segunda es otro sentimiento el sentimiento de formar parte no solo empatía sino la idea de el aprendizaje de servicio proporciona la experiencia de yo formo parte yo soy parte de esta comunidad yo creo que a una comunidad no solo se entra cuando te abren la puerta cuando te dan algo sino que realmente tú formas parte de una comunidad cuando eres tú el que ha dado algo a la comunidad y entonces te sientes de verdad un miembro de aquella comunidad y esto es fundamental en el aprendizaje de servicio es decir los jóvenes realizan algo en favor de la comunidad cuando se implican los jóvenes de un centro en diseñar una campaña para promocionar la donación de sangre porque se necesitan tantísimas donaciones de sangre diariamente y lo logran y consiguen obtener más bolsas que están haciendo un esfuerzo en favor de su comunidad y entonces adquieren este sentimiento de ciudadanía la ciudadanía se consigue cuando eres tú el que hace algo por la comunidad y el aprendizaje de servicio lo permite si a estas dos cosas empatía y sentimiento de formar parte se le une un tercer elemento que es el reconocimiento es decir si entonces si tras estas experiencias los adultos implicados quizá los que reciben el servicio quizá las entidades que nos ayudan o los mismos centros y los padres y madres reconocen a los chicos que han realizado una gran actividad y se lo dicen y quizá hacen una fiesta y quizá hacen un acto de reconocimiento es decir les están diciendo felicidades cosa que en educación hacemos mucho menos de lo que haría falta porque siempre corregimos pero pocas veces felicitamos pues cuando les reconocemos les devuelve la imagen de ellos mismos yo soy así y ganas en orgullo en sano orgullo naturalmente bien y la tercera cosa porque se acabarán los ocho minutos la tercera cosa claro quizá era la primera es decir el aprendizaje servicio ayuda a transformar la realidad pues claro si se dan las cosas tal como se tienen que dar pues sí porque el aprendizaje servicio parte de una necesidad social de una necesidad real ¿sí? no hemos de empezar a veces a pensar no, no lo primero es ¿qué hace falta? aquellos chicos de la nieve que tenían hambre ¿no? se dan cuenta de que hay una necesidad social y la transforman en un servicio en idea en un servicio de verdad es decir haremos una panadería un servicio cierto un servicio que no es un como sí sino que significa arremangarse y ponerse a trabajar es decir se convierte en un trabajo bien cuando se dan estas dos cosas necesidad y un servicio coherente con la necesidad que implique un trabajo real de transformación pues claro que se transforma claro que se cambia algo luego podemos discutir todo lo que haga falta si se cambia mucho o poco o es que se cambia muy poquito y tal esto no es la discusión se cambia lo que se cambia pero cuidado porque con esto de lo que se cambia poco a veces se cometen unos errores que no está bien y lo hemos de decir se cambia lo que se cambia por ejemplo los proyectos de aprendizaje servicio de mentorías clásicos de estos de refuerzo de la lectura con chicos y chicas que tienen dificultades para leer y otros un poco mayores pues les ayudan a ver el alumno que participa puedes decir total si solo ha ayudado a una persona ¿qué quiere decir total? solo ha ayudado a una persona si ha conseguido que un compañero o una compañera de su centro o de su barrio o de su ciudad lea con más soltura quizá le ha cambiado la vida quizá le ha cambiado la vida por lo tanto de que la transformación es pequeña ni hablar ni hablar no después otra cuestión que cuando la universidad lo hacíamos porque a veces teníamos que explicar que la APS estaba muy bien es sumar si sumas el servicio que han hecho muchos alumnos quizá los resultados no son tan pequeños cuando por ejemplo en mi facultad la facultad de educación de la universidad de Barcelona sumábamos la acción de refuerzo de la lectura de todos nuestros de los alumnos que participaban de primero salían algún centenar de alumnos y algún centenar de chicos de primaria chicas y chicas de primaria y cuando esto lo sumabas pues cuatro o cinco años decías bueno algo es algo por lo tanto transformación de la realidad pero por último hay uno como un último nivel que es la transformación de uno mismo cuando uno ha cambiado ni que sea un poquito la realidad se da cuenta de que puede y poder es fundamental porque es la base de una ciudadanía que se cree con la posibilidad de participar con consecuencias es decir yo soy capaz de participar y introducir una diferencia y esto es fundamental para mí es la base una de las bases de la ciudadanía para acabar podríamos preguntarnos bueno y de dónde salen tantas virtudes en eso de la EPS mira yo creo que salen de una cosa muy sencilla que lo han citado casi todos los que me han precedido por lo tanto esto es muy fácil de explicar es decir el aprendizaje servicio como las mentorías y otras cosas ponen en juego un dinamismo fundamental de la vida de la vida no digo ya de la educación de la vida un dinamismo fundamental y es que cuando tenemos una dificultad nos juntamos preparamos un proyecto de intervención que nos sirva para mejorar la realidad casi es tonto explicarlo esto es parece a la cooperación sí es casi es la cooperación algunos le han llamado la acción común acción común hacer las cosas juntos hacer algo que se necesita juntos para vivir mejor que además por otra parte el conocimiento está para eso ni para exámenes ni para acumularlo el conocimiento está para que nos sirva para vivir mejor y para también vivir mejor nosotros las humanidades por supuesto y esto este mecanismo de acción común pues mire podéis leer el libro de los sapiens que ya lo ha leído muchísima gente y pues lo recordáis la cooperación hizo la humanidad pero si leéis otros de antropología no no la cooperación nos hizo humanos la acción común nos hizo humanos y si un mecanismo tan fundamental nos hizo humanos y nos dio capacidad de progresar culturalmente ¿por qué no lo tenemos en todas las edades del proceso educativo? ¿por qué no lo colocamos en todos nuestros centros? y ahora sí que termino mi ideal sería el aprendizaje servicio ya sé que tenemos que ir con este nombre con otro esto da igual ya sé que hemos de ir paso a paso y todo eso pero el aprendizaje servicio lo tendríamos que tener en todos los cursos como una cosa fundamental para la formación humana y esto convendría que ya no lo dijésemos mucho nos pusiésemos a trabajar para conseguirlo y esto es lo que intentaremos seguir haciendo y muchas gracias un placer haber estado con vosotros muchísimas gracias a ti Josep María un placer escucharte y si no alguna muy inspirador Alicia nos acerca también a esa realidad desde el centro educativo y de esta ocasión desde niños y niñas de primaria en la Coruña Alicia muchas gracias por acompañarnos hola buenas tardes bueno gracias a todos gracias a la organización EDUCA me está encantando estar escuchando todo lo que lo que decís de verdad Josep estoy empatizado con todo lo que me has dicho y estoy feliz de verdad que sí gracias por esta invitación gracias por la organización de esta tarde y bueno a mí me toca hablar de si el APS transforma pues rotundamente y categóricamente digo que sí por supuesto que transforma ¿por qué? bueno primero yo voy a decir que creo en una escuela que trabaja para transformar para transformar y esa sociedad que no nos gusta trabaja día a día luchando con pues para eliminar lo que decimos la violencia para eliminar ese egocentrismo ese individualismo esa competitividad que todavía hay o que cada vez más hay en nuestra sociedad entonces yo lucho día a día con mis pequeños con mis niños intentando transformar en lo que yo puedo desde mi lugar que ocupo con ellos desde la escuela esa sociedad digamos pienso que este es el verdadero rol de como decía Josep es el verdadero rol de la educación el verdadero rol de una escuela si quiere lo que tiene es que educar que formar como decía trabajando a través del APS para que puedan crecer como personas crecer como personas es decir el APS nos va a regalar un montón de cosas nos va a ofrecer transformar de manera profunda un gran abanico de habilidades o de actitudes que va a desarrollar pero voy a decir una cosa yo creo que los niños muchas veces los vemos como en la escuela trabajamos para el día de mañana para el futuro y yo los veo no solo como ciudadanos del futuro sino como ciudadanos de hoy de hoy y obviamente del futuro pero de hoy también ellos hoy pueden sembrar y como decía Josep que esto no tenía yo preparado así pero tengo que decirlo y es verdad todos somos parte de esa sociedad y si todos arrimáramos un poquito un granito de arena haríamos entre todos pues una super playa entonces esa pequeña transformación por pequeña que sea de una persona a una no solo transforma a lo que es pues ese alumno al que le toque sino que transforma a la persona que lo hace de una manera ¿qué quiero decir? quiero decir con esto que transformar en la escuela para transformarse pueden utilizar un montón de metodologías un montón de herramientas podemos desde contar un cuento desde ver un vídeo para hablar de valores para hablar de solidaridad para hablar de empatía para hablar de ese desarrollo integral que busca la escuela pero para mí esto no es suficiente si nos basamos en por ejemplo en el cono de Edgar Day que habla de aquello que retenemos o aquello que aprendemos simplemente dice es un 10% de lo que leemos un 20% dice un 20% de lo que oímos un 30% de lo que vemos un 50% de lo que vemos y oímos con eso no es suficiente porque si hablamos o compartimos aprendemos un 70% y si encima nos ponemos en acción y hacemos el 90% ¿qué nos va a permitir esto? que el aprendizaje servicio precisamente lo que hace es poner a los alumnos en acción es una de esas metodologías activas que permite aprender y por lo tanto va a permitir aprender significativamente ese contenido ese aprendizaje va a perdurar en el tiempo de la misma manera si pensamos en Francisco Mora que nos habla de la importancia de emocionar dice no se aprende aquello que no se ama o solo se puede aprender aquello que se ama yo me atrevo a decir que el aprendizaje servicio emociona tanto llega tanto activa tanto que entonces aprendes para siempre digamos se fomenta un desarrollo competencial porque el alumno va a poner todo lo que él tiene todo lo que para aprender haciendo no solo de una manera pasiva como decíamos y se va a emocionar y va a querer hacer que al final es lo que decimos una de las partes más importantes de un aprendizaje es ponerte en acción querer creer en ti mismo y creer que puedes y como decía ya Freire también enseñar no solo es transmitir conocimiento por lo tanto el aprendizaje servicio no se basa en esto en transmitir se basa en aprender en aprender haciendo sintiendo y compartiendo bien por tanto para mí el aprendizaje servicio permite dentro del aula luego voy a poner algunos ejemplos de cosas que yo hice pero para mí permite dentro del aula pasar de la competitividad a la cooperación de esto que pasa en las aulas de mi trabajo es el mejor mira que bonito me quedó esto lo hice yo a si lo hacemos entre todos lo que conseguimos va a permitir pasar de el uniformismo es decir de lo que todos los alumnos van a trabajar en la misma línea al desarrollo de talentos porque en un aprendizaje servicio vamos a necesitar distintas personas distintas inteligencias para poder conseguir un objetivo a lo mejor un talento artístico un talento lingüístico unos que escriban mejor otros que dibujen mejor otros que canten mejor otros que dibujen o lo que sea se necesitan distintos talentos como sucede en la vida real como sucede en los equipos de trabajo para conseguir un buen resultado también van a aprender los alumnos va a permitir transformar este APS va a permitir transformar el aprendizaje sin sentido a aprendizaje con sentido ¿a qué me refiero? pues que muchas veces los contenidos que se dan en la escuela para los alumnos no están conectados con la vida real están en un libro de texto no saben para qué sirven no le ven mucha lógica mientras que cuando trabajas con un APS lo que aprenden es para y sirve para tiene sentido tiene funcionalidad por lo tanto aprenden con sentido también aprenden como decía antes no solo aprenden para la hora es decir hay que sabérselo para mañana y yo lo cuento en el examen y se acabó sino que aprenden para la vida porque necesitan pensar necesitan ser críticos necesitan resolver problemas resolver conflictos por lo tanto aprenden un desarrollo competencial también este APS lo que va a permitir es transformar la desmotivación eso que tanto impera en nuestras aulas los niños están desmotivados no les apetece ya por no decir que les duele la barriga para ir a clase no quieren la mayor parte de las veces acudir a la escuela y esto es un verdadero problema por lo tanto el APS va a permitir que quieran que les apetezca que tienen algo que aportar como decíamos cada uno va a tener un rol cada uno va a tener su hueco en el aula cada uno va a tener su momento y va a contribuir al grupo para por lo tanto se sienten importantes mejora la autoestima mejora la cooperación entre todos se disminuye de esta forma la violencia y hace que los alumnos se sientan mejor y quieran les apetezca estar en la escuela y bueno y ya lo más para mí lo más importante que es lo que yo creo que tiene que ser que es nos lo vino el COBI a demostrar la importancia de la humanidad la importancia de los valores la importancia de esa solidaridad esa empatía cuando pasamos de la teoría de las aulas cuando el profesor dice hay que respetar al profesor no nos vamos a gritar silencio callaros no le grites no le hables así pero de repente cuando trabajas por APS eso tiene que ser se pasa de la teoría a la práctica porque los niños tienen que trabajar en equipo tienen que para conseguir un buen resultado si no negociamos si no argumentamos ellos lo tienen que ver si no se da ese diálogo esa conversación esa trabajo en equipo si no trabajamos así no llegamos a nuestro objetivo por lo tanto aprendemos a ser competentes a ser ciudadanos a aportar a dejar nuestra huella y aprendemos además a ser empáticos pero lo aprendemos porque lo hacemos lo dejamos huella y eso nos hace desarrollar la empatía no solo se queda en la teoría de hay que compartir hay que no 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 es que lo hacemos y eso produce una satisfacción tan grande que transforma o sea a ellos les apetece hacer esto les apetece les motiva yo voy a contar ahora por ejemplo mi plano personal y ver algunos de los proyectos que yo hice nada en cuatro minutos que me quedan voy a contar cómo nos ha transformado hasta a mí o sea nos ha transformado nos ha transformado y cómo yo quiero seguir transformando y ellos quieren seguir transformando otra de las cosas antes de que me olvide voy a poner el ejemplo pero otra de las cosas antes de que me olvide es que es muy importante también transforma en las escuelas el hecho de entender que el error o que una necesidad a veces no un problema o algo lo vemos siempre como algo negativo pero realmente se convierte en una oportunidad de aprendizaje se convierte en algo para crecer y para ser mejor por ejemplo uno de nuestros grandes proyectos que fue APS que fue el que nació y que nos dio nombre a lo que somos hoy en día nos ha transformado tanto que nos ha dejado hasta esta seña de identidad es cómo nacen los Limpiamundos S.A los Limpiamundos S.A de Somos Amigos Limpiamundos porque un día a la vuelta del patio estábamos en el recreo y unos papeles bueno el recreo estaba todo lleno de papeles todo tirado por el suelo y una maestra llama a mi puerta y dice oye puedes salir afuera y ver cómo está el patio y digo si es que está horrible esto no puede ser esto es un escándalo tenemos que hacer algo entonces bueno yo me di la vuelta me giré entré en clase y pensé tengo opción A pegar un grito y echarles una bronca opción B sacarlos afuera y que piensen entonces salimos afuera y les mostré lo que había y ellos vieron que les pregunté digo cómo veis esto y todo el mundo dijo aquello no procede esto está mal son los otros los otros son los que hacen esto tiran los mayores porque nosotros no somos nosotros no son los mayores nace de ahí ese grupo de vamos a ver vamos a ser realistas vamos a decir que todos podemos hacer algo seguro que todos podíamos haber recogido esto seguro que algo hemos tirado creéis que tenemos que hacer algo si nos pusimos en acción y de ahí nacen los limpiamundos los limpiamundos comenzaron por limpiar el plástico comenzaron por limpiar el plástico en los mares en los océanos en querer dejar nuestra huella de que nuestra propia escuela cambie y sea mejor a dejar nuestra huella en la comunidad hasta el día de hoy nos hemos convertido en los limpiamundos porque limpiamos ya todo aquello que no nos gusta de nuestra comunidad no solo el plástico sino también el maltrato o la violencia animal intentar disminuir las desigualdades en definitiva luchamos por esos objetivos de desarrollo sostenible intentando que nuestro mundo sea un poco mejor eso para ellos para ellos a día de hoy son tan interiorizado tienen el concepto de limpiamundos ese APS que les marcó de tal manera que no se atreven ya vamos es vigilan vigilan los recreos patrullan por policías tienen policías que bajan a patrullar al patio y se encargan de ayudar en la resolución de conflictos a los niños que tienen conflictos han trabajado en proyectos como el aprendizaje la historia de King un proyecto contra el maltrato animal cosiendo mantas para que los perros de las protectoras no pasen tanto frío ellos siempre están intentando que el mundo sea un poco mejor y esto todo es gracias al aprendizaje servicio por eso no solo hemos dejado nuestra huella en la sociedad sino que a ellos desde luego nos ha transformado totalmente muchísimas gracias Alicia la verdad es que podríamos estar un montón de tiempo más escuchándose estas experiencias además hay muchísimas preguntas en el chat lo que pasa es que nos hemos pasado un poco de tiempo ya y lo que vamos a hacer es como hemos dicho anteriormente cogeremos todas las preguntas las contestaremos las intentaremos contestar aquellas que vayan dirigidas a nuestros panelistas y a nuestros ponentes con ellos y el resto las intentaremos contestar y dos ir dando respuestas a través de comunicaciones que tengamos con vosotros porque para hacer seguimiento de esta charla tenemos que ir cerrando ya muchas gracias José María muchas gracias Alicia y para ese cierre contamos con la presencia de Gabriel González Bueno director general de derechos de la infancia y adolescencia del ministerio de derechos sociales y agenda 2030 y un experto en infancia en España un gran conocedor de los problemas que más afectan a niños y niñas en nuestro territorio y a cargo de una de las direcciones generales que tiene grandes retos por delante en cuanto a prevención de violencia y bienestar de la infancia Gabriel gracias por acompañarnos tienes la palabra Buenas tardes pues nada muchas gracias a vosotros por esta invitación a la presentación del informe sobre aprendizaje y servicio que además considero muy importante y muy relevante y muy oportuno yo creo que ahora cerrando digamos este este seminario esta presentación no hay mucha posibilidad de decir nada que personas más inteligentes y autorizadas que yo ya han podido decir sobre la relación de la importancia de la prevención de la violencia pero si es verdad que esa oportunidad es clave y yo creo que que ha coincidido felizmente pues con un último estadio de la ley orgánica de de protección de los niños y niñas frente a la violencia que probablemente en menos de un mes pueda estar ya aprobada eso es lo que eso es lo que deseamos y que sobre todo es una ley que por mencionar una anécdota lo último que se discutió en el congreso antes de la aprobación en primer término por el congreso fue todo el tema pues bueno de la prescripción de los delitos fue algo que salió en los medios si tenían que ser 30 años si tenían que ser 40 y bueno desde luego era un debate interesante por cierto se quedó en 35 digamos un término medio pero que a veces hace olvidar que lo que pretende esta ley en primer término es evitar la violencia es prevenirla entonces yo creo que este tipo de herramientas este tipo de investigación y este tipo de experiencias precisamente contribuyen al primer fin de la norma que es no hay mejor violencia que la que no existe y luego es verdad que hay otro tipo de detección temprana de intervención temprana la actuación del ámbito penal es fundamental por supuesto pero la prevención es un elemento clave me ha gustado mucho también el informe toda esa primera parte quizá menos aplicativa pero más filosófica citando a Baumann a Jin Chun Han a Pinker que creo que también ubica un poco lo que es la violencia y cómo se está modificando tanto la percepción como las formas de la violencia en nuestro mundo y por eso en esta ley también hemos apostado muchas veces por no hablar aunque al final es verdad que es inevitable hablar de determinadas tipologías de violencia sino de la violencia casi como vulneración de derechos porque corremos peligro también por el otro lado de sentirnos violentados por cosas y yo creo que eso lo ha mencionado muy bien purificación ya que por emociones por lo que nos molesta no todo lo que nos molesta es violencia y es verdad que ahora hay a veces por un lado una insensibilidad hacia la violencia contra los niños y por otras y otras veces una hipersensibilidad personal en que consideramos que todo lo que no nos gusta es violencia y también corremos el peligro pues de banalizar digamos lo que es la experiencia de la violencia por eso me parece muy importante que en esta ley se asocie la violencia a vulneración de derechos no todos nuestros deseos son violencia y no todo lo que nos molesta es no perdón no todos los derechos no todo lo que nos gusta o deseamos son derechos no todo lo que nos molesta es violencia y yo creo que esa es una reflexión que ha surgido también un poco al hilo de la lectura del informe también es una ley que poco a poco y sobre todo en el trámite parlamentario pues ha ganado en esa idea de digamos generar entornos seguros yo siempre he dicho que esta ley incluso en su formulación inicial ya estaba pensando en entornos seguros muchas veces sin expresarlo es una ley que digamos que va a proteger a los niños y niñas contra la violencia en los entornos en los que está en la familia en el entorno educativo en el entorno de protección en el entorno del ocio del tiempo libre del deporte o sea que que ya digamos en su espíritu aunque no de una manera más expresa ahora la expresión de entornos seguros ha trufado digamos la ley y creo que es fundamental yo la primera vez que oí hablar de entornos seguros hace ya mucho tiempo digamos se referían nos hablaban de la protección contra la violencia como círculos concéntricos en el centro estaba el niño que es el primer círculo de protección un niño informado un niño que sabe detectar la violencia es el primer elemento de protección pero ahora tengo la sospecha de que esa imagen de círculos concéntricos donde luego está la familia la comunidad el conjunto de la sociedad las instituciones ya no son tan válidos en el sentido de que ya hay mucha conexión directa entre el conjunto de la sociedad y el niño las formas digitales de comunicación ya ponen a contacto al niño sin tener que pasar ni por la familia ni por la comunidad ni por la esto entonces yo creo que a lo mejor también hay que reformular esas viejas ideas que eran digamos gráficamente muy útiles pero yo creo que a lo mejor ahora no son tan válidas desde el punto de vista de la realidad sobre todo en los entornos digitales por otro lado también me ha resultado muy interesante la parte que tiene que ver con las violencias ocultas por un lado el tema de la idea de violencia medioambiental y pueden decir bueno esto no sé si es violencia sí porque violenta un derecho de la convención de los derechos del niño que es el derecho a un medioambiente sano y seguro y sobre todo una reflexión de cómo también estamos trasladando la violencia digamos en el tiempo cómo convertimos a las siguientes generaciones en herederos de una violencia que muchas veces sin saberlo sin tener esa conciencia pero sí estamos generando los adultos ahora y en esta generación y por otro lado pues también la idea de esa presión de esa violencia como la presión que genera ese estrés en los niños y las niñas en los que ahora mismo pues les pedimos muchas veces más de lo que es debido esa presión digamos en el ámbito educativo esa presión en el ámbito social de vas a competir en un entorno muy complejo cada vez más competitivo y que tenemos que cuidar y los primeros los que somos padres y madres en no trasladar eso y que no se convierta en una nueva forma de violencia por lo menos de violencia oculta o invisible como se menciona en el informe y por supuesto otra cosa que hemos intentado en la ley y ha sido una prioridad en todo el proceso de elaboración y también incluso en el proceso parlamentario ha sido mejorar lo que es la participación de los niños y las niñas en todos los procesos tanto de prevención como de detección como de denuncia en los casos de violencia se ha hablado se ha hablado mucho de participación y de protagonismo y hace unos cuantos años en el contexto del programa de ciudades amigas de la infancia en Asturias puede comprobar como en un ejercicio que no sé si era de aprendizaje y servicio pero se podía parecer mucho que era el diseño de un parque por parte de los niños y las niñas la concejalía correspondiente había decidido que iban a ser ellos los diseñadores del parque enseguida los propios niños y las niñas empezaron a diseñar cosas para los más mayores incluyendo en ese diseño a unas personas que no eran ellos pero que sabían que eran usuarios del parque que muchas veces eran familiares eran sus abuelos con lo cual también da una relación de cómo los niños y niñas son capaces de incluir a toda la comunidad por lo menos la más cercana en sus reflexiones de participación y cómo eso es fundamental no en balde y me refiero a otra herramienta también muy antigua pero que yo creo que es igualmente relevante que es la escalera de participación de HART el último peldaño no es el de las iniciativas por niños desarrolladas por niños sino las iniciativas del niño desarrolladas en colaboración por los adultos y yo creo que la metodología de impacto aprendizaje entra de lleno en esa perspectiva que sería digamos el máximo nivel de participación y protagonismo infantil no querría intervenir mucho más agradecer a Educo este informe que sepáis pues bueno que hemos colaborado por lo menos parcialmente en la financiación del mismo y estamos muy orgullosos de ello y ahora yo creo que es la oportunidad de poner en marcha este tipo de estrategias en el ámbito educativo y seguramente en otros muchos ámbitos se habla mucho del ámbito educativo yo también por las competencias que tenemos en esta dirección general pesa en el ámbito de la protección de la protección residencial que creo que está tan necesitada o más incluso que el ámbito educativo de este tipo de experiencias y por eso como mencionaba al principio por la oportunidad de la presentación muchísimas gracias muchísimas gracias Gabriel a ti y ahí seguiremos trabajando y colaborando y sí muchas gracias porque este informe y este proyecto en general es gracias también al ministerio y a la subvención del IRPF que nos concedisteis en el año 2019 así que encantados de seguir colaborando y participando y ya para clausurar os voy a dejar con el alma y el corazón de este proyecto con la coordinadora del proyecto con Clarisa Llamela que durante el último año y medio en compañía de Dori de Laya y de Gonzalo ha sacado adelante este informe ha sacado adelante no solo el informe sino toda la investigación y todos los aprendizajes que a lo largo de este año iremos sacando también de todo lo que hemos aprendido Clarisa todo tuyo el cierre muchas gracias y adelante muchas gracias Macarena muchas gracias Gabriel bueno yo tomaré un par de minutitos para final porque estamos fuera de la hora que habíamos dicho pero sí que me gustaría agradecer no solo al ministerio de derechos sociales de la escena 2030 por su acompañamiento la financiación pero eso significa mucho más porque es un respaldo un respaldo institucional que es muy importante para nosotros y por eso lo presentamos porque queríamos ir de la mano y también agradecer a los centros educativos y a las entidades que nos han compartido sus proyectos que nos abrieron las puertas para poder preguntar mandarles encuestas online y como hacemos siempre los investigadores que queremos saber mucho y especialmente agradecer a los chicos y a las chicas que se sentaron con nosotros que nos contaron que reflexionaron que volvieron a pensar en esa experiencia para darnos sus opiniones sus percepciones y ahora voy a compartir muy rapidito no me deja compartir lo tenéis puesto en el chat una pieza que hemos hecho para justamente contar las conclusiones a ellos y a ellas porque para nosotros investigar con niños no es solo preguntarles por tener sus opiniones que son muy valiosas y las hemos reflejado en el estudio sino también para adquirir la mirada ver a través de sus ojos tener esa perspectiva nueva y fresca que hablaba Luis y además siempre tomamos el compromiso de hacer algún tipo de devolución entonces esta pieza que tenemos que habíamos puesto en el chat es un tríptico muy sencillo muy gráfico para contarles a ellos y a ellas lo que hemos descubierto lo que hemos aprendido gracias a sentarnos y charlar con ellos es un tríptico la hoja interior sirve también como un póster y creemos que con este formato este formato de afiche puede servir también para proponer esa conversación proponer a los grupos que ya han hecho proyectos que reflexionen sobre la vivencia que han tenido lo que ha pasado y también sobre la prevención de la violencia de hecho en la investigación lo que encontramos y veíamos que por ahí preguntábamos sobre un proyecto que había pasado hace dos años tres años y sin embargo volver a contarlo de forma compartida volver a charlar sobre él volvía a traer una mirada volvía a generar ese impulso y esa motivación entonces también agradecer a los educadores y a las educadoras que impulsan estos proyectos que también se centraron con nosotros que compartían la dedicación que lleva a veces el esfuerzo que significa montar estos proyectos y acompañar estos procesos pero también la gran gratificación que significan y yo creo que ahí se da cuando unos educadores o educadoras proponen estos proyectos a los niños se da un cambio de lugar se ponen los alumnos en un lugar de capacidad que van a poder hacerlo pueden hacerlo también en un lugar de responsabilidad que lo harán y en un lugar de confianza que lo harán bien y cuando ponemos a los niños y a las niñas en este lugar esto les permite construir un rol de ciudadanía activa darse cuenta de que son capaces de transformar de que la sociedad pueden ellos actuar sobre la sociedad y también nos permite a la sociedad vislumbrar cómo podríamos ser una sociedad menos adultocéntrica también por último y ya para cerrar agradecer a todos vosotros que estáis aquí a los panelistas pero también a todos los participantes que nos habéis hecho llegar vuestras preguntas que estáis compartiendo en las redes sociales estos mensajes y que por supuesto nos haremos llegar no solo las publicaciones sino también esas respuestas a todo lo que ha ido sucediendo hoy incluso estamos grabando así que compartiremos también esta grabación el informe empieza con una frase de Bauman que a mí me gustó mucho que dice todos deseamos vivir con dignidad y sin miedo y que se nos permita buscar la felicidad y me gustaría cerrar con la frase de un niño intentar ayudar a los demás te hace muy feliz muchas gracias a todos por estar aquí a todos los ponentes esperamos que haya sido útil que aprovechéis los materiales que tenéis a vuestra disposición y que tengáis muy buena tarde muchas gracias gracias